En la lucha de nuestros derechos, los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, estamos creciendo. Ya se logró el matrimonio igualitario, el tema de la adopción, pero esto no va a parar ahí. Al contrario, tenemos que movilizarnos más y en conjunto. Todos vamos a ser una fuerza imparable. Necesitamos que se acabe la violencia y el rechazo de la sociedad. Así lo manifestó Víctor Hugo Amaro Concha, activista de la comunidad. Ahora en día estos niños que son violentados dentro del seno familiar, entonces hay que rescatarlos, hay que verlos. Las niñas que hoy en día se quieren suicidar porque diariamente no saben de su identidad y su familia los rechaza. Nosotros como gestores sociales luchamos porque signifique la familia. Y fíjate que eso de terapias de conversión es algo terrible que están haciendo y es la peor tortura que le pueden hacer un hijo. No saben, incluso hasta los meten a centros de adicciones. Y fíjate, aparte de las golpizas, porque las terapias de conversión es golpizas. Es atenerlos a pan y agua y estar orando y de rodillas, no sé si 24 horas, imagínate todavía los que les están haciendo sufrir. Con imágenes y edición de Raúl Vargas, le reporta para Noticieros Garza Limón, Víctor Salas.